y qué pasa gente estamos en un nuevo vídeo para este canal y esta vez vamos a hacer el desafío registrar cajas de munición en parque placentero así que vamos a irnos a esa zona de parque placentero para buscar las cajas de munición y así concluir con este desafío bueno para concluir con este desafío nos pide 7 cajas de munición y así es como conseguimos esta experiencia que nos da y y e e e e e ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!